De primera para Hernán, y va Hernán, se fue Hernán, que viene que la hizo, y arranca con todo Hernán Pizarra, y está linda, y si la toca atrás está el gole, ¡estáoooo! Y lo canto, y lo canto, y lo canto, señoras y señores de Hernán Toledo, un centro bárbaro, me voy, me voy, me voy, me voy, prepárate, 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 golazo, 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 de... ¿De quién? Deportivo Madonado, el Mosquito, el Mosquito, no, fue Toledo, en el en contra, qué golazo que hiciste Hernán, 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 y ahora sí, 1 a 0, el Mosquito, y la jugada de Hernán con el pase, ahora sí, Deportivo Madonado, 1 a 0, Toledo Bailador. Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. Después de lo que acabamos de escuchar, creo que tendría que dejar el comentario vacío, pero una buena jugada de Hernán Toledo, que agarrancó por izquierda, le ganó a Manuel Beltrán, buen avance también de Tealdi, que también arrastra marcas, por momento me parece que termina siendo gol de Mosquito, hay que ver la repetición, pero también buena llegada del número 7 del Brasilero, que se adelanta tanto al golero como a su zaguero, para poder poner y conectar la pelota dentro de Deportivo Madonado, que con la subida de los laterales empezaba, aunque sea, a demostrar que podía llegar al arco, termina con una gran jugada de Toledo por izquierda, y el empujón de Mosquito para poner el 1 a 0. Y Toledo le ganó la cuerda a Beltrán y se la ganó de Prepo, se lo llevó por la banda, hizo toda la jugada a él, y casi que define él, pero llegó el Mosquito para empujarla, entre un rebote con el zaguero de Cerro Largo, lo gana Deportivo por ahora, 1 a 0. Y aguantame que va a Pisa al área y está, le pega... ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo Vázquez! ¡De Cerro Largo Vázquez, el argentino pisa en el área y tiene gol, eh! ¡Tiene gol en ambos arcos! ¡Gol en contra hoy, justo lo decía Pisa! Y se redime del error, y ahora mete otro en el arco contrario para empatar el partido. Ahora, a los 21 con 30 del trámite, están 1 a 1 Vázquez, un centro hacia el área, y para empujarla de cabeza a la red, nada pudo cerrarla, ahora todo está en igualdad de condiciones, todo está en tablas, 1 a 1 Vázquez, el autor del gol. ¡Fútbol a la Sonic Sombra llegando a todo el país y el mundo! Y bueno, gol en un lado, gol en el otro, pasa poco, pero cuando pasa, la verdad que es bastante interesante. Lo hizo Vázquez, de cabeza a gran centro, Dr. Min, media altura y con buena comba, termina conectando. El número 22 con un buen cabezazo de Palomita, nada que hacer para Danilo Lerda, apareció muy solo, lo dejó seguir. El jugador Conecki lo dejó seguir, el jugador González conectó el cabezazo 1 a 1 del partido. Cerro Largo, cuando se le venía bravo el partido, cuando lo perdía y no encontraba la pelota, cuando no encontraba los caminos, apareció la san pelota parada, y apareció el cabezazo, justamente del hombre que había convertido un gol en propia puerta, justamente el jugador Baje que cabeceó solo, hay que decirlo. Nadie lo marcó, nadie lo siguió, cabecea solo, convierte el empate, lo empata Cerro Largo y el partido se pone lindo. Ay, lo que hizo Ventacur, terminó saliendo igual, es un sombrerero de mano, Marcá. Electrosistemas es el decano de Cerco Eléctrico en Uruguay, contando con certificación ISO 9001-18000. Llama allá al teléfono 263-8514 y en la web www.electrosistemas.com.wi. Era un sombrero, pero cobró penal, hay penal, penal, penal para Deportivo Mantenado. No lo entendía. Me parece que lo cobra en línea, finalmente se queja todo el equipo de Cerro Largo, pero todo el equipo de Cerro Largo de manera casi, no sé, muy fuerte, vamos a decirlo. El primer línea, Horacio Ferreiro, es el que termina cobrando la efusiva, gracias Germán Subano, que me lo dice en el off, lo termina cobrando Horacio Ferreiro. El penal, veremos, a ver, la repetición. Hay un centro largo que parecía perderse, pero el efecto del viento lo termina dejando a Conegni enfrentado a Ventancur. Sale de largo, Ventancur termina saliendo muy lejos para enfrentarse a Conegni, que incluso tenía dos jugadores. Cerca para la marca, no es penal, y no es penal. Para mí va a sacar la pelota, hay contacto como cualquier contacto entre un golero y un delantero. Porque es obvio que tenés que salir a contacto cuando sos golero a sacar una pelota. Se la jopea, se la jopea por arriba con la mano. Le hace un sombrero de mano. Claramente llega primero. Y si me apurás, es hasta más falta el delantero que el arquero. Claro, porque llega primero el arquero. Claramente. Es real, aparte hace un sombrero de mano, Ferreiro y vuelve a cobrar penal, increíble. Increíble, penal correspondiente a Deportivo Matarado. El arbitraje uruguayo. Ayer lo vimos, hoy lo vemos, está... Bueno, para ilustrarle a la audiencia y que se haga la idea, porque esto es radio y se tiene que imaginar, venían los dos, quedó la pelota en un punto medio. Cuando venían los dos, como el arquero puede jugar con la mano, le tiró la pelota por arriba, de un manotazo por arriba del jugador, y se produjo un contacto. Y ese contacto fue sancionado como penal por Ferreiro. Inentendible. Inentendible el penal que termina cobrando el árbitro uruguayo. Veremos a ver si termina siendo una ventaja para Deportivo Maldonado con este penal que va a venir ahora, Fasanelo. Bien, la calentora de Daniel Núñez lo dice todo. Bien, va Batista. Va para pegarle Facundo. Pero, atento que va, va Facundo. Se va a adelantar un penal inventado por el árbitro. Se va a adelantar y le va a pegar el arco. Después nos quejamos de los árbitros a nivel sudamericano. Pero mire esto, por favor. Allá va Batista, repiquetea, se adelanta, le pega. Gol. Gol. Gol del Deportivo Maldonado. Y apareció Mario Bros. Apareció Marito porque se enamoró. Compró moneda, puso la moneda. Se llenó de oro. Se llenó y llegó a la cima. Se puso la bandera al hombro. La bandera del Deportivo Maldonado y llegó a la reina. La reina es el gol. La reina son las mallas. Allí está Deportivo que en los pies de Batista tiene la victoria. 2 a 1 sobre Cerro Largo. Batista, Facundo y un portazo bárbaro al medio para que haga el algero. Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo. Lo tira al medio. Bien pegado, bien rastrero para poner. Ahora sí, a ver si me escuchan ahí. Bien. Bien tirado al medio. Rastrero con seguridad para decir que es gol y punto. Termina poniendo el 2 a 1 Facundo Batista luego de un penal que por ningún lado lo termino viendo. Gana el Deport 2 a 1 y la polémica ya está instalada. Y a Batista poco le importó si fue penal o no. Se puso la pelota bajo el brazo. Dijo lo pateo yo. El goleador que se hizo cargo la pegó fuerte y al medio como se debe patear un penal. Arquera un lado, pelota al medio. Gol de Deportivo que pasa a ganar. El goleador que pasa a ganar.